Los problemas, el legislador republicano de Estados Unidos, Pep Cruz, debe tener más prudencia sobre nuestros asuntos internos, porque no es admisible su posición, agrede a la política interna nuestra soberanía y quizás lo que debe hacer él es tener empeñado y empleada toda su energía a defender los derechos civiles de los migrantes, que verdaderamente es grave y patético lo que están pasando.